¡Bienvenida a la escupidera de salte! ¡Qué tan ruda eres! ¡Qué tan ruda soy! ¡Ya! ¡Guau! ¡Laya! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Sí! ¡Gracias, Cindy Lauper! ¡Maldita, chicos! ¡Tenemos un juego de béisbol! ¡Oh, sí! Yo perdí algo una vez. Perdí algo sin lo cual no podía vivir. ¡Mi identidad! Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. ¿Qué te pasó, viejo? ¡Antes eras chévere! ¡Todavía soy! ¡Nah! ¡Has cambiado, Liz! ¡Antes eras chévere! ¡No es cierto! Esto me lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial del Mundo. Entonces, era conocido como Sargento Simpson. Y estaba al lado de los peces de infierno. Ahora, así pensamos que será el impacto. Adelante, Venus. ¡Ay, por Dios, no! Por fortuna, tenemos un plan, profesor Brinco. Buenas noches, damas y caballeros. ¿Cuál es el plan? ¡Díganme cuál es el plan! Ha huido de la conciencia, Krishna. Mira, Bart, este es un loquito. ¡Suscríbete al canal!